Ok, buenos días, chicos. Bienvenidos, pues, nuevamente a este espacio virtual. El día de hoy, jueves 21 de octubre, vamos a comenzar con la clase de análisis y diseño, ¿verdad? Y para el día de hoy, vamos a realizar un trabajo con respecto a las bases de datos. En esta ocasión, necesito que elaboremos una presentación, ¿verdad? Con respecto al siguiente tema. Relación de tablas en una base de datos. ¿Verdad? Vamos a realizar una presentación que nos explique qué son las bases de datos relacionadas y definir cuáles son las relaciones que hay entre las diferentes bases de datos, ¿verdad? Se pueden hacer de tres tipos. Entonces, vamos a realizar esa investigación y vamos a realizar esa presentación. En este momento, pues, yo estoy haciendo un pequeño trabajito aquí en dirección. Entonces, vamos a tener este espacio de esta hora para poder realizar ese trabajo. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta con respecto al trabajo que vamos a hacer. Dígame. Dijo que teníamos que poner tres tipos de bases. No, en la parte de las relaciones existen tres tipos, ¿verdad? Entonces, para que no se pierdan con la información. ¿Verdad? Entonces, lo que tenemos que definir es cuáles son esos tipos y en qué consiste. ¿Verdad? No sé si hay alguna pregunta. No. Ok. Niña María, que se acaba de conectar, ¿escuchó la parte del trabajo que vamos a realizar? No, pero sí. Ok. Entonces, escríbalo ahí. Vamos a realizar una presentación sobre las bases de datos relacionadas. Fases de datos relacionadas. Y vamos a explicar los diferentes tipos de relaciones entre las bases de datos. Y les comentaba a los compañeros que son tres tipos para que no se pierdan en la parte de la información. Ok, perfecto. Entonces, quedamos con ese trabajo y procedemos a hacer esta presentación. Ok. Yo regreso en un ratito para solventar cualquier duda o cuestión. Entonces, comencemos a trabajar. Ok. Ok, jóvenes. Regresamos del receso para definir la parte de la presentación que estábamos realizando. ¿Verdad? Ahorita, en este momento, voy a entrar a la plataforma para habilitarles el espacio y que podamos subir la presentación. Solo permítanme, denme un chancecito de abrir la plataforma. Y en la clase de análisis para establecer ese proceso. Ok, jóvenes. Bueno, ya tenemos el espacio asignado en la clase de análisis para que podamos subir el desarrollo de la asignación. ¿Verdad? Entonces, por favor, en este momento subámoslo para poder visualizar y hacer las correcciones respectivas. Vamos a tener unos cinco minutitos para que podamos subirlo el trabajo. Ok. Gracias. 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 Ok, jóvenes. Bueno, al momento ya tengo las carpetas de Jaciel y de Carol. ¿Verdad? Los demás compañeros, ¿cómo vamos con la subida? Profe, mi internet está bien lento, pero todavía está cargando. Ok, perfecto. Le esperamos entonces, Katherine. ¿María y Lizy? Sí. Profe, yo no le he podido terminar porque no solamente estoy recibiendo clases, sino que también le estoy ayudando a mi hermana, ya que mi mamá no está. Entonces, ya que se lo concluyo. Ok, bueno. Vamos a quedar pendientes entonces. Niña Lizy, ¿cómo vamos con la tarea? No, me falta todavía terminar. Me falta unos detalles. Pero ya casi. Bueno, entonces ustedes dos, María y Lizy, quedarán pendientes con esa tarea. Vamos a verificar cada una de las presentaciones y vamos a hacer, bueno, la explicación respectiva de cada uno de los apartados o de las aportaciones de cada compañero. Ok, en el caso, bueno, la compañera Cintia no está el día de hoy. Entonces, ella haría falta también. Vamos a chiquitar primero la del compañero Hacien para verificar el contenido y a ver si lo tienen desarrollado en la manera correcta. Ok, por ejemplo, nos dice que una base de datos relacional es una base de datos, es un conjunto de datos o tablas estructuradas en registros y columnas que se vinculan entre sí con un campo en común. En ambos casos poseen la misma característica, como por ejemplo, el nombre del campo, tipo y longitud. A este campo generalmente se le denomina ID, identificador o clave. A esta manera de construir bases de datos se le denomina modelo de relacional. Recordemos que esta es la base de datos que hemos estado trabajando en los ejercicios que hemos hecho. En los tres ejercicios que hemos desarrollado, cada una de las bases de datos va relacionada con la otra. Si ustedes recuerdan, en la primera, por ejemplo, teníamos un fabricante y teníamos una base de datos de productos. Entonces, esas dos bases de datos se complementan. ¿Por qué? Porque yo tengo un fabricante que va a realizar una serie específica de productos. Al mismo tiempo, cada uno de los productos va a tener un fabricante que lo desarrolla. En esta parte, por ejemplo, nos dice Haciel, estrictamente hablando del término se refiere a una colección específica de datos, pero a menudo se le usa en forma errónea como sinónimo de software usado para gestionar esa colección de datos. Ese software se conoce como sistema gestor de base de datos. En este caso, bueno, aquí tenemos una tabla, ¿verdad? Que tenemos un atributo y establece una relación. Y tenemos una tupla. Una tupla, para que quedemos así como con el término informático, ¿verdad? Es un registro completo. Si ustedes se fijan, aquí hay una cuadrícula. Cada una de las cuadrículas posee una información específica en cada columna. Por ejemplo, esta primera puede ser el código de identidad, el nombre, el apellido, la edad y el teléfono, por ejemplo. Entonces, una tupla es cuando nosotros combinamos todos los registros que van relacionados a todas las columnas. ¿Verdad? Ahora bien, nos dice el compañero también. Las bases de datos relacionales pasan por un proceso al que se le conoce como normalización de una base de datos, el cual se tiene como el proceso necesario para que la base de datos sea utilizada de manera óptima. En esta parte, si nos fijamos, aquí tenemos una base de datos en la cual el compañero hace referencia a una tipo factura. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de clientes, una tabla de factura, una tabla de ventas, de productos, proveedores y de categorías. Ahora, en esta base de datos, todos estos datos se pueden relacionar entre sí para poder identificar ciertos tipos de informaciones. ¿Por qué es importante manejar esta parte de datos en cuanto al desarrollo de un sistema informático para una empresa? Porque, por ejemplo, yo puedo obtener como gerente, digamos, ¿verdad? De un sistema informático en mi empresa, de que cuál es el proveedor que más consumen mis clientes, ¿verdad? Entonces, yo puedo definir, ok, aquí tengo tantos clientes y aquí tengo tantos productos. Entonces, yo puedo determinar, ok, para mis clientes, la mayor cantidad de productos que se venden son los de tal empresa, por ejemplo, o los de tal proveedor. Y de esa manera, puedo establecer diferentes tipos de informaciones también. Por ejemplo, en la parte de la factura, yo puedo determinar, por ejemplo, aquí me dice un ID de factura, una fecha y un cliente. Tengo la información del cliente y tengo la información de la factura, que en este caso es la venta. En la venta, tengo la información del producto y en el producto tengo la información del proveedor. Entonces, de esa manera, yo puedo identificar algunos aspectos base, ¿verdad? Ahora bien, aquí nos dice el compañero que existen diferentes tipos de bases de datos y ahí concluimos, pero no buscamos la parte de los tipos de relaciones, Haciel. Aquí, eso hizo falta en su presentación. Entonces, necesitamos agregar esa parte de los tipos de enlaces o de relaciones que hay. Vamos a ver la de Carol. Ok, nos da un concepto de base de datos. Ella nos dice, una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Las bases de datos relacionales se basan en un modelo relacional, una forma intuitiva y directa de representar datos en tablets. ¿Verdad? Según la variabilidad de la base de datos, hay estáticas y dinámicas. Ok, eso está bien. Según el contenido, hay biográficas, textos completos y directoriales. Según el modelo de base de datos, jerárquica o de datos en red. Y relacionados, multirelacionados, orientados a objetos y base de datos de documentos. Igual, en esta parte, nos hizo falta también el tipo de relaciones que pueden haber entre bases de datos. Para que lo tengamos en cuenta, el tipo de relaciones. Esta parte la definió Haciel en el apartado. Bueno, la mostró porque ahí se ejecuta. Y nos establece estos numeritos que aparecen aquí. Si ustedes se fijan, entre la tabla de ventas, entre la tabla de facturas, hay un enlace que está desarrollado por esta línea. Pero en cada una de las líneas nos aparecen diferentes tipos de aspectos. Hay como un ochito aquí, por ejemplo, y un uno. Entonces, en esta parte, eso es un aspecto de base de datos. Recordemos que esos son los que manejamos como la relación entre diferentes tablas. ¿Verdad? Que esta relación puede ser de uno a uno, de muchos a muchos o de uno a muchos. ¿Verdad? Entonces, esta parte es la que necesito que me agreguen en el desarrollo de su presentación. ¿Estamos, Haciel y Carol? Para que corrijamos esa parte. ¿Qué es lo que pasa? Ok. No sé, Katherine iba a decir algo. No, que eso sí, yo lo puse en la presentación. Ok. Vamos a ver. Profe, pero es que tengo problemas para estar subiendo, entonces no sé si se lo presento desde mi dispositivo. Ok. Por favor. Pero permítame que me voy a pasar al teléfono. Ok. Eso lo vamos a esperar a la compañera Katherine para que nos enseñe su... su video de desarrollo. Nos notifica a Katherine cuando ya esté lista para compartir. Ok. 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 No. No. Gracias. Gracias. Ok, tenemos esta parte donde tenemos una base de datos relacional y nos da el concepto, que básicamente es el mismo, ¿verdad? El concepto es una base de datos que cada una de las tablas o de cada información se va relacionando entre sí. Ok, las relaciones de datos, las relaciones entre los datos, son asociaciones entre tablas que se crean utilizando sentencias de unión para recuperar datos. En este caso, bueno, ahí tenemos una base de datos de estudiante y una base de datos de contacto, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Ok, bueno, aquí me aparece. Permítanme. Ok, tenemos en esta parte ya las relaciones, como les decía, esta es la información que quiero que me agreguen la base de datos y si se puede, un pequeño ejemplo, ¿verdad? Ahí nos dice que la relación unívoca, o sea, una relación de uno a uno, es aquella que se da entre dos tablas que pueden tener solo un registro en cada lado de la relación. Cada valor de clave primaria se relacionan con un solo o con ningún registro de la tabla relacionada. La mayoría de relaciones unívocas están impuestas por la regla en por las reglas empresariales y no incluyen con naturalidad a partir de los datos. Sin este tipo de reglas, generalmente podríamos combinar ambas tablas sin incumplir ninguna regla de normalización. La otra, la que nos dice relación de uno a varios, es donde la tabla primaria solo tiene un registro relacionado con ninguno, uno o varios registros de la tabla relacionada. Y en la de varios a varios nos dice, cada registro en ambas tablas puede estar relacionado con varios registros o con ninguno de la otra tabla. Esta relación requiere una tercera tabla, esta parte es muy importante, una tercera tabla denominada tabla enlace o asociación, porque los sistemas relacionados no pueden alojar directamente la relación, ¿verdad? Entonces, en la primera y en la segunda, simplemente se establece una relación de uno a uno, ¿verdad? O de uno a muchos, pero se puede realizar en la misma tabla. Pero en la relación de muchos a muchos o de varios a varios, se tiene que definir una tabla enlace para poder hacer el cumplimiento de esta norma. Pasemos a la siguiente. Ok, aquí nos, bueno, aquí nos da una, una parte de relaciones de la aplicación de, 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 de hora. Ok, pasemos a, a la otra. Siguiente. Bueno, aquí ya nos da la especificación. Bueno, eh, lo que queríamos destacar era esa parte. Entonces, si quiere, podemos dejarlo compartir. Eh, eh. Cátel. Cátel. Ok, perfecto. Entonces, eh, vamos a copiar la siguiente, eh, asignación y esta sería ya para concluir el contenido del parcial, ¿verdad? Esta la vamos a, a definir para, para el día de hoy. Y, eh, mañana en la clase, pues, vamos a hacer la explicación, pero necesito que, eh, establezcamos esta, esta asignación para este día. Entonces, copiemos como asignación, eh, que vamos a hacer una investigación, ¿verdad? Vamos a realizar una investigación sobre las, si, los siguientes tipos de consulta. Hola. 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 Gracias. 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 Vamos a investigar las siguientes sentencias SQL y van a ser las sentencias JOI. Las sentencias JOI con J. ¿Verdad? Vamos a determinar cuáles son los tipos de sentencias JOI que existen y vamos a establecer un ejemplo para cada uno. ¿Ok? Y cómo se estructuran. ¿Estamos? ¿Verdad? Entonces, ese va a ser la última descripción que vamos a realizar para este parcial como último tema y vamos a realizar la explicación, pues, el día de mañana. Pero para antes, para que ya vayamos avanzando, vamos a realizar, pues, esa investigación y vamos a hacer un resumencito en el cuaderno de qué quiere decir la sentencia, cuáles son los tipos que hay y cuáles serían las estructuras para desarrollarlas en SQL. ¿Ok? ¿Tenemos alguna pregunta? No. Ok. Entonces, procedamos a hacer ese trabajo. Gracias. 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 expresión. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces queda como como parte de la tarea y en la próxima clase vamos a establecer la aplicación de esa sentencia. entonces concluimos faltaría una hora por a ustedes espero que pasen una feliz tarde un feliz día y nos miramos el día de mañana bye